este es donde se le saca el aire ok ese es para drenar la bola y este es para quitarle el aire porque ahorita está la tubería seca hay mucho aire si encendemos la bola ahorita no hay circulación por el aire ok lo primero que tienen que hacer es miren este es el retorno verdad para la bola tienen que cerrarlo porque cuando le metamos agua a la bola va a entrar por aquí va a ir hacia abajo se va a entrar por aquí cierto entre aquí va a ir por todos los radiadores arriba o baseball y va a regresar por acá pues de retorno entonces tienen que cerrar esta y obviamente abrir abre la línea de supply que está aquí vamos a abrirla ya está abierta entonces ya que la abrimos miramos la presión de la bola y no tiene presión entonces vienen aquí si escuchan estamos metiendo presión si ven como sube la aguja poco a poco ¿a cuánto tiene que estar la presión? ¿a 30 o? no, 15 y 20 ok pues lo que vamos a hacer en este momento es desahirar entonces como ya tiene encerrada esta ahora vamos a abrir esta ok bueno está abierta entonces y vamos a abrir esta vamos a abrir bien abierta bien abierta ahora si ven ya tenemos 5 libras pero como necesitamos presión para circularla por el sistema le van a subir la palanquita hacia arriba la van a tener hacia arriba y van a observar la presión en la boiler ok ¿está saliendo aire por la manguera o? ¿ese es tu trabajo? no si ¿si? si no se fijan si ven todo el aire que está saliendo ese es aire hasta que le damos un algo steady estable vamos a dejar de desahirar pero ahorita vamos a tener que que monitorear la presión de la boiler que no se nos pase de 30 porque si no esta va a abrir pero ahí estamos bien yo tengo la palanquita hacia arriba y pues por lo visto estamos bien no tenemos liqueo en nuestro tanque nuevo y pues aquí aún tenemos aire si ven esa manguera tiene que estar con un flujo estable ok bueno pues vamos a si se fijan esa es una indicación que ya no tiene aire el sistema tiene que ser un flujo de agua estable así como lo ven ahí ahora vamos a proceder vamos a proceder a lo primero que vamos a hacer es bueno le vamos a abrir acá para que lo cierren y lo abren luego antes de cerrar esa llave lo que van a hacer es antes de cerrar esta llave ok porque si la cierran primero antes de bajar esa palanquita lo que va a hacer es que van a causar mucha presión en el sistema ok entonces lo que vamos a hacer ahora es bajarla y luego cerrar esta llave porque ya no queremos que que se drene y si se fijan la presión de la bola tiene que ir subiendo y quedarse como entre 10 12 y 15 de 12 15 hasta 20 está bien si pasa de 20 para arriba si porque si la bola no está encendida pero si enciende la bola y se y se nos está llegando casi a 30 y tiene el tanque nuevo que le pusimos entonces ahí es cuando posiblemente este tiene que ser cambiado pero pero no creo ahí se quedó ya casi en 12 entonces por favor suscríbanse a mi canal y denle like para más videos muchas gracias